Bueno, estamos acá con un vecino del barrio Seferino, con Alan, y charlar un poco de las últimas noticias, ¿no? Esto que me decías que recién, por ejemplo, también en el barrio Seferino, hacen falta algunas cositas, algunas cosas de una acción más fuerte del municipio. ¿Qué es lo que está pasando en el barrio Seferino y qué ves vos que está faltando? Por ejemplo, esto que decías del cordón cuneta, ¿no? Algunas otras cosas. Sí, justamente. Nosotros tenemos un periodo de hace muchos años. Yo vivo hace casi 40 años ahí, en ese lugar. Con los vecinos hemos hecho petitorios ante el municipio para reclamar lo que es el cordón cuneta, el asfalto, el riego, la luz, que tampoco no hay mucha claridad. En estos tiempos hay mucho movimiento de tráfico. Entonces, nosotros recibimos todo lo que es tierra, prácticamente. En el municipio no estamos recibiendo muchas cosas. Por sobre todo lo que yo estoy diciendo, lo que es el cordón cuneta, el asfalto, el agua, el regador, la luz, que debemos tener más luz en la calle. Bueno, señalización también falta. Todas esas cosas las venimos reclamando. Hemos cursado notas. Queremos hablar con el intendente. No nos ha atendido tampoco. ¿Nota con ahí, con los vecinos del barrio? ¿Cómo hicieron ese trámite? Estamos haciendo un petitorio. Pidole al intendente que nos atienda a ver cuál es la problemática. ¿Qué sé yo? Había que seguir adelante. ¿Cuál sería la forma? Porque muchos años han pasado esto. ¿Y vos cómo ves la acción en general? Bueno, estos son algunos reclamos puntuales. ¿Cómo ves la acción en general del municipio, de Fulkes, de acá del municipio? Justamente, sí. Bueno, estaría además de hablar mucho de las autoridades. No sé cuál es el motivo de que, por ejemplo, no solucionan los problemas. Porque habiendo un petitorio o algo, o el vecino que quiera conversar con el señor intendente, no nos atiende. Entonces, tampoco sabemos si tiene mucho trabajo. Se sabe que ya la ciudad se está extendiendo. Entonces, pero también dentro del periodo que estamos viviendo ahí, que hace muchos años, ya debíamos tener ese servicio. Tengo una consulta en relación a, últimamente, la semana pasada, y, bueno, hace unos días salieron unos decretos, ¿no? Macri sacó unos decretos, uno sobre unas paritarias, paritarias docentes, anulando las paritarias docentes a nivel nacional, y otro decreto que llamó desburocratización del Estado. ¿Escuchaste algo de eso? No, no, no. No. No, no. Sobre ese tema, no. ¿No escuchaste en la radio, en las noticias, no escuchaste nada? Sí, de repente, medio que estas noticias van y vienen, ¿no es cierto? No se sabe a quién creerle, prácticamente, hoy en día. Entonces, por ahí, uno los pasa de largo esas cosas. Eso es importante que se lleve a cabo, por supuesto, los reclamos están, y seguramente lo que hacen, todos los reclamos que se están haciendo, yo creo que es positivo, eso no es... El costo de vida se está subiendo, la devaluación de la plata, y todas esas cosas, hoy hay mucha necesidad. Hay mucha gente que, por ejemplo, en los barrios, hay que ver, ir a los barrios, donde, claro, ir a los barrios, por ejemplo, donde estamos nosotros, ya digo, los reclamos que yo plantee, pero aparte de eso, hay otros barrios también que es muy necesario que vayan, y se fijen qué es lo que están haciendo, hay movimiento, no hay movimiento, qué sé yo. En cuanto a la seguridad, parece que hay, ha cesado un poco, estamos un poco más tranquilos, antes, bueno, ya tenemos todo reja y perro, y no sabemos más qué poner, ¿no? Pero, bueno, esas son las cosas que están pasando.